Saludos especial para todos, esto es Referentes UCM. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Botero, el coordinador del área Unidad Virtual de la Universidad Católica de Manizales. Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes Paola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos cuál ha sido la denominación e innovación TIC que has implementado dentro de la Universidad Católica de Manizales. La innovación TIC se ha denominado Ambientes Virtuales de Aprendizaje Inmersivos en la Educación Superior. ¿En qué curso o programa lo han implementado? El Ambiente Virtual o ABAI fue implementado en el Diplomado en Gestión de Técnicas para Asistentes Técnicos en Guadua, pero la proyección del proyecto es que este mismo curso o este mismo ambiente sea ofertado con diferentes instituciones de nivel superior. Es decir, ¿los beneficiados, los estudiantes beneficiados en esta innovación TIC son los del Diplomado en Técnicas de Guadua o hay otros? Inicialmente el Diplomado sitúo como objetivo primario a los estudiantes del Diplomado en Guadua, pero como le digo la proyección es que esto, por medio de convenios y tratados con otras universidades o instituciones de nivel superior, puede ampliarse la oferta académica a cualquier tipo de estudiantes, como actualmente se está ofertando en la universidad, en la Facultad de Educación, Facultad de Salud, Facultad de Humanidades, Ingeniería y Arquitectura. ¿Y cuál fue como la motivación más grande para implementar esta innovación TIC dentro de los procesos académicos de la Universidad Católica? Primero se hizo una investigación a ver qué tecnologías podrían optimizar un poco lo que ya existía como ambientes virtuales, pero esta investigación nos arrojó que los ambientes virtuales de aprendizaje podrían ser inmersivos, es decir, tener a las personas, el estudiante, el participante de estos módulos dentro de un ambiente que simule algo real en tres dimensiones. ¿Cómo podría describir esta innovación TIC implementada dentro de la Universidad Católica de Manizales? Bueno, la implementación tiene todo el contexto de la palabra TIC. Si desglosamos un poco esa palabra, tenemos tecnologías de la información y la comunicación. La herramienta que fue utilizada es totalmente tecnológica y apoya todo lo que son las comunicaciones, es decir, el medio de comunicación es el Internet. Y información, el objetivo principal de este módulo, de esta herramienta, es transmitir información al estudiante por medio de cursos con contenido académico. ¿Cuál es la innovación pedagógica dentro de los cursos implementados en la Universidad Católica de Manizales? Es muy curioso utilizar esa pedagogía en las herramientas digitales. Si vemos los ABAs o los ambientes virtuales normales, son algo planos, videos, algo multimedia muy básicos. Pero si tomamos esto y avanzamos a lo que es el ABAI, el inmersivo, tenemos un ambiente que ya permite interactuar con otros usuarios, teniendo los videoconferencias, los audios, los chats, pero todo de persona a persona, dando como esto fundamento del modelo pedagógico institucional, que es el modelo pedagógico basado en humanismo. Para la gente que no sabe el término, ¿qué son OBAs? Los OBAs son objetos virtuales de aprendizaje. Los objetos virtuales de aprendizaje pueden ser denominados multimedias, videos, foros, chat, pero en sí el objeto virtual de aprendizaje puede ser incluso esta herramienta que nosotros estamos utilizando. ¿Y todo este desarrollo tecnológico cómo se ha facilitado dentro de los procesos institucionales? Lo que facilita en realidad no es tanto un proceso institucional, lo que facilita es la manera como el docente va a utilizar estos ambientes mediante herramientas que tiene la misma plataforma para orientar sus clases de una forma más didáctica y más humanista. ¿Cuáles han sido las grandes barreras o dificultades para la implementación de esa innovación? Como todos los OBAs o cualquier tecnología nueva que sea emergente o que esté ya implementándose a nivel educativo, se tiene un gran problema que es la inclusión tecnológica. Eso siempre se ha tenido con plataformas como son Moodle, Blackboard, entre muchas otras. Pero esta plataforma no es exenta de esa problemática. Más, hay que tener en cuenta que ha reducido mucho el nivel de impacto en el estudiante. ¿Cuáles han sido los logros de esta innovación? Como lo decía ahorita, es más como el impacto que ha tenido en el estudiante. Toda esa inclusión tecnológica siempre ha tenido una resiliencia muy horrible entre todos los estudiantes y mucho más entre los docentes. Pero si les presentamos un ambiente amigable, que de cierta manera se presenta como si fuera un juego, el estudiante lo ve divertido, lo ve entretenido y a su misma vez está aprendiendo sobre esta tecnología. ¿Y cuál ha sido el aporte dentro de la unidad virtual, dentro de los procesos pedagógicos y tecnológicos para el estudiante, también de competencias, de mejoras? Bueno, la adquisición de conocimiento ha implementado o ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este módulo que teníamos con el Diploma de Ambientes de Guadua, se tenían las diferentes etapas por escenarios de la Guadua. Entonces, el estudiante ya no tenía que esperar a que fuera una temporada, un clima específico y desplazarse hasta el sitio para poder ver cuál es el estado de la Guadua. En este ambiente, el estudiante ingresa, ve su Guadua, ve el estado inicial, en su estado verde. Es decir, todo el conocimiento lo podemos facilitar sin desplazamientos. Tenemos total flexibilidad académica. Bueno, y ya, contándonos como todos los logros y las falencias que puedan tener esa innovación dentro de la universidad, ¿cómo lo puede hacer sostenible este proyecto o esta innovación de las TIC? Es muy importante tener en cuenta que, como lo he nombrado ahorita, el estudiante se puede sentir dentro de un juego. Pero, si enfocamos este proyecto a que fuera un juego, definitivamente va al fracaso. Es necesario no olvidar que la innovación o este ambiente virtual está dado como si fuera un espacio de aprendizaje. No olvidar el término ambiente virtual de aprendizaje, pero inmersivo. Bueno, ya para finalizar, sería bueno que nos comentaras y que nos regalaras algunos consejos para la gente que también está haciendo este tipo de innovación TIC. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué se debe mejorar? Yo, como recomendación final, digo, bueno, no tengamos miedo. No olvidemos que somos un sector educativo. Debemos estar innovando, creando cosas nuevas, modernizando, investigando. Y no porque tengamos una tecnología que apenas está emergiendo, vamos a olvidar que el foco de nuestra labor es la educación y es el estudiante. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Chicos, esto fue Referentes UCM. Fue un placer estar con ustedes. Paola Rodas, Alejandro Botero, Universidad Nacional de Buenos Aires.